Honda ha presentado la sexta generación de su modelo SV más vendido, el CR-V, creado para subir el listón en cuanto a diseño, practicidad y confort para el uso diario cuando llegue a Europa a finales de este año. El CR-V estará disponible con una motorización full hybrid y, por primera vez en el mercado europeo, con un conjunto propulsor híbrido enchufable. Ambas versiones cuentan con un motor de gasolina de 2 litros de ciclo Atkinson e inyección directa y 4 cilindros, que se ha revisado para mejorar la eficiencia, el refinamiento, el rendimiento y el dinamismo en toda la gama. El nuevo CR-V ePHEV incorpora los mismos motores eléctricos ligeros y de alta potencia que la versión eHEV, para ofrecer una aceleración impresionante, un rápido tiempo de carga y una autonomía de conducción completamente eléctrica altamente competitiva. La versión plug-in del CR-V, capaz de recorrer 82 kilómetros en modo eléctrico, puede realizar la mayoría de los desplazamientos diarios utilizando la propulsión eléctrica exclusivamente. Cuando la temperatura de la batería de 25 grados, el 100% de la carga se completa en tan solo dos horas y media. El CR-V eHEV Full Hybrid cuenta con la versión más avanzada del reconocido conjunto propulsor eHEV de Honda, incorporada por primera vez en el aclamado Civic. Una batería de iones de litio con alta densidad de potencia y dos compactos motores eléctricos ligeros, generador e impulsor, se combinan con el motor de gasolina para seleccionar, de forma imperceptible, entre tres modos de propulsión, eléctrico, híbrido y por combustión, lo que garantiza un funcionamiento óptimo para cada una de las circunstancias de conducción.